Cosa Boricua En este levo vamos a levantarte aquí En esta gran paranda que traemos para ti Queremos que te unas y sigamos sin dormir En esta gran paranda que traemos para ti Queremos que te unas y sigamos sin dormir En este levo vamos a levantarte aquí 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 En esta navidad lo mismo hay que cantar En esta barandita que seguro no es igual En esta navidad lo mismo hay que cantar En esta barandita que seguro no es igual En este levo vamos a levantarte aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!